Amigos de la Vuelta al Moon Bienvenidos a Singapur Llegamos a Singapur y tenemos el dilema de conseguir cambio, moneda local cambiar de países implica también cambiar de moneda Por lo general no vamos a casa de cambio sacamos con la tarjeta de débito pero era tan barato en Malasia sacar plata del cajero que dijimos no, vamos a sacar plata del cajero cambiamos acá, así que es casi una de las primeras veces que estamos embarcados en esta aventura del cambio de divisa extranjera Lo hicimos, acá tenemos este señor que aparece en todos los billetes todavía no sabemos quién es debe estar 3 el cambio Sí, más o menos, son 100 dólares casi El cambio entonces está casi 1 dólar americano 1 dólar con 30 de Singapur así que vamos a ver algunos precios Esa mochilita está a unos 5 dólares un par de gafas está cerca de 12 dólares 4 bombachas están cerca de 10 dólares una máquina de jugo de naranja que sale 2 dólares de Singapur solo 2 dólares solo, puede salir más digamos así que sería 1 con 50 dólares americano más o menos, no sé si estamos haciendo bien la conversión pero va por ahí acá encontramos un restaurante chino que tiene muy buenos precios por ejemplo, esta sopa de pollo con avena creo que es sale 3 aproximadamente dólares americano 4 dólares de Singapur acá dice que un sándwich sale 15 dólares medio que te arman un combo entre un sándwich, un postre y algo para tomar a ver, vamos a ver cuáles son son estos, miren estos son los sándwiches que salen 15 dólares un café latte en una de las cadenas internacionales de café sale 5,50 dólares cada ticket de metro sale 1,80 lo que serían cerca de 1,50 dólares paso número 1 para que la cosa sea bien bien barata bien Singapur low cost estamos en un cuarto compartido en un hostel donde vamos a pasar un par de noches acá lo lindo es que está bastante bueno acá hay unos lavarropas que hacen un poco de escenario se pueden usar imagino y por allá atrás tenemos como la vista al resto del barrio estamos en Little India uno de los barrios más baratos aquí en Singapur donde claramente hay un montón de hostels principalmente para turistas ratas low cost como nosotros bienvenidos a Singapur estamos en la tercera ciudad más rica del mundo es una ciudad estado, es decir que también es un país si es muy confuso el tema de Singapur porque es una ciudad que es un país que es una isla y que además comprende otras 63 islas que están rodeando todo lo que sería estos alrededores del borneo esta ciudad parece una burbuja que habita este mundo de casualidad la cuestión es que además de estar en el podio de las ciudades más ricas del planeta es una de las más caras lógicamente para que se den una idea una botella de agua puede costar 3 dólares y una lata de cerveza en el supermercado puede costar 5 dólares la verdad es que hay mucha riqueza por todos lados no estamos viendo ningún tipo de indicio de alguien que no esté borrado en millones alguno de los vehículos que uno puede encontrarse por las calles de Singapur apenas una Ferrari de juguete o es de verdad acá tenemos otra nave una Maserati increíble vamos a recorrer la ciudad a mostrarles algunos de los rincones que se pueden visitar si vienen a Singapur pero además como sabemos que al mochilero le gusta cuidar el bolsillo vamos a encontrar esos precios amigables vamos a tratar de no desmayarnos por falta de alimento en estos días que vamos a pasar en Singapur quédense hasta el final para conocer los mejores tips suscríbanse y síganos estamos hospedados en Little India que es el barrio más barato de Singapur la verdad que acá se pueden encontrar algunos hostels y hoteles pequeños quizás o cuartos compartidos como el que estamos nosotros la cama más o menos cuesta unos 20 dólares por cabeza por cabeza claro tampoco es que es tan barato pero es lo más barato que uno puede encontrar para dormir en Singapur además de eso está lleno de lugares para comer que están abiertos las 24 horas y es la mejor opción porque el resto de la ciudad es muy cara lo lindo que es un barrio muy pintoresco que tiene un montón de cosas para observar un montón de comercios gente de India y de distintas partes de Malasia muchos de ellos venden telas, adornos, ropa, comida hay mucha mezcla y es el barrio ideal para venir a encontrar alguna baratija en este recorrido low cost chicos encontramos un sale de vestidos a 10 dólares de Singapur que están aproximadamente 8 y medio de los dólares de Estados Unidos estamos caminando a través del barrio turco que curiosamente está también lleno de grafitis y de colores yo creo siguiendo la inspiración en el arte arábico que está explotado de colores de combinación de formas y de magia que hacen de este barrio un lugar hermoso por supuesto no puede faltar la gran mezquita del Sultán que es la que tenemos aquí atrás y que en este momento están en rezo por eso no pueden ingresar los turistas uno de los grafitis que encontramos está en una pared gigante creo que es una batalla épica de un mundo en el futuro porque están todos los edificios de metal y siempre en el futuro los edificios son de metal por algún motivo y esta gente no puede respirar porque se ahogaron en el dinero acuérdense que estamos en Singapur que es una de las ciudades más futuristas que hemos conocido y además va rumbo a ser la primer ciudad inteligente lo que interpreto que se va a traducir en un montón de robots haciendo los quehaceres que habitualmente hacen los humanos creo que lo más importante es que los gatos finalmente van a tener la altura de los humanos y van a poder sentarse en una mesa y poder charlar y mi segundo pensamiento es si este es el futuro y así lleva a Singapur que es la tercera ciudad más millonaria del mundo que nos espera el resto pero vamos a probar el helado de coco con una olea acá está la galletita del barquillo es como el premio campeón sale 1.20, sale un dólar nada más así que 1.20 de acá de Singapur es muy rico es un heladito de coco está bueno, tiene mucho gusto a coco, muy dulce y tiene pedacitos de coco así que a mi me parece que está la cierta y el pedacito de coco ven ahí está bueno eh, valió la pena medio barato, es una merienda barata sobreviviendo a Singapur la gente en Singapur es súper cheta estamos viviendo unos estilos es decir, súper vestido no hay nadie que esté sencillito por la calle o sea, lo que a mi me parece que no estoy viendo es como, eh, metiré esto encima y salí entonces están todos súper lookeados las mujeres están con los tacos como muy arregladas hace un calor que para mí es incomprensible como esta gente está así de arreglada pero la cosa es que está todo el mundo recontra cheto, recontra chic y me imagino que todas estas marcas millonarias que están en esta ciudad venden a roletes tengo ganas de mear en este shopping bueno, usemos el baño entonces vamos a usar el baño de uno de los shopping más exclusivos del mundo dale Luis, no seas botón es el momento de descubrir cómo van al baño los chetos hola esto es el baño de un shopping hola ¿y? no, tengo ganas de quedarme dentro del baño toda la tarde lo bueno queridos amigues de la vuelta al moon es saber que en el baño como en el lecho de muerte todos somos iguales que dos esto es increíble estoy incontrolada No puede ser verdad esto. Miren la producción que tienen acá todos con sus cámaras tratando de sacar la mejor foto del Merleon. Hay alguna gente que viene un poco más humilde con sus teléfonos móviles y otros que vienen con unas cámaras súper sofisticadas. Todos quieren la imagen con esta piedra con forma de león y sirena de 8 metros de altura. Pregúntame. Es increíble dónde estamos. Estamos en Avatar me parece. Sí, estamos como un cuento de ciencia ficción, una película. Realmente no sé bien dónde estamos, pero estamos en un lugar increíble. O sea, saber, estamos en Singapur o en los jardines al lado de la bahía. No sé en qué año, en qué año no sé, te la debo. No, no está especificado. En el año que estés mirando este video seguramente 100 años para adelante. Estamos un poco nerviosos porque estamos bastante seguros que en cualquier momento va a aparecer algún tipo de criatura mitológica. Aún no descripta en ningún libro, ¿no? Si se suscriben y aprietan la campanita, la criatura les va a mandar un mail y un par de nudes. Te toca el timbre en tu casa que te trae una grande buzarela. Si no pasa nada de todo eso, no somos responsables. No, pero sigan viendo el video y suscríbanse. Esta será nuestra cena en esta noche porque es lo más económico que hemos encontrado. Esto que lo encontramos como barato sale 4 dólares, así que no nos queremos imaginar cuánto sale en los restaurantes megachetos que estamos viendo. 4 dólares cada bandejita. Lo que tenemos es un chicken curry con arroz. Y bueno, como no podía ser de otra forma, lo completamos con una cervecita, una cerveza local, las Rafles de Singapur. 4 dólares la latita. 4 dólares el medio litro de cerveza. Estamos en una especie de mini market. Acá hay un montón de gente, digamos, que están como nosotros. Los que venimos a visitar Singapur y no tenemos mucho dinero, lo hacemos de rata, low cost. Como un supermercado. Y desde la explanada principal de Singapur terminamos nuestra jornada aquí. La verdad que estuvo muy bueno, hemos recorrido un montón, hemos visto precios de todo tipo, pero la mayoría son carísimos. Disfrutamos mucho de la estancia en la ciudad, nos vimos un montón de shows, un montón de luces. Singapur en sí misma es un show, la verdad que venir a recorrer la ciudad, sobre todo de noche, es una experiencia increíble. Porque tienen un montón de artilugios que la decoran. Sigue nuestra recorrida, vamos a seguir visitando países, pero les prometemos que el próximo va a ser un lugar donde comer no sea un privilegio. Tenemos una hambre chicos, que no podemos más, así que estamos muriendo en Singapur, pero está muy bien seguir camino. No se pierdan los próximos videos porque la gira por Asia no se detiene. Suscríbanse, pónganle me gusta, comenten, interactúen, denos amor que nos encanta. Y nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta luego. ¡Gracias!